Ha sido sulfúrico, ha sido sulfúrico. El miércoles pasado ocurrió algo en el larguero que nos alegró la noche, la semana incluso, y que ha tenido repercusión en las noticias. Ojo al dato. Manu Carreño, como cada madrugada, anunciaba al final de su programa el tema que llevamos. Pero en esta ocasión, pues parece que no dio con la tecla correcta. Nos vamos, mañana aquí os esperamos a las once y media, y ahora viene Mara Torres, que ya está por ahí, y ha sido un larguero maravilloso, y ahora va a ser un faro espectacular. Ha sido, hoy, el faro ha sido, pero que va a ser, que no se equivoque nadie. Ha sido un faro maravilloso. ¿Qué te pasa? Ha sido el faro, ¿no? Hasta mañana, adiós. Menudo lío, ¿eh? Aquí lo que pasó es que hubo un clarísimo fallo de comunicación. La encargada de recordarle el tema que llevamos es Noema, la técnica de sonido del programa. Bueno, pues resulta que Noema es canaria, y a pesar de su exquisita pronunciación, pues en ocasiones su acento es verdad que produce ciertas interferencias, podamos decir. Y esto fue lo que escuchó Manu el otro día. Ha sido. Claro, cuando veo que empiezas a ser chascarrillos, con que el larguero ha sido, el faro ha sido, bueno, no ha sido, pero va a ser... Ha sido, hoy, el faro ha sido. Pero que va a ser, que no se equivoque nadie. Me doy cuenta que la pronunciación nos está distanciando en el entendimiento. Pues sí, sí, sí. Entonces, me veo forzada a intentar pronunciar un castellano perfecto de Valladolid, por eso de que le suene familiar. Oye, es que me hace mucha gracia. Y hacerle entender que es ácido, ácido, no ácido, ácido, con tilde en la A, todo junto. Ha sido un faro maravilloso. Ácido, ácido, ácido. Ella lo ve clarísimo, obvio. Pero, yo qué sé, los peninsulares vallisoletanos, concretamente, igual no tanto. Ponseti, por supuesto, recogió el testigo al día siguiente y no perdió la oportunidad de sacarle los colores al jefe y decirle que igual el oído muy fino no lo tiene. Bueno, anoche estuviste brillante con lo del faro, ¿no? Anoche con el faro. Sí, ácido, ácido. Anoche fue así. Ácido. 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 No te metas con nadie, por su lado. No, no, si eres tú el que no entiendes los acentos de este tanto país. Es importante donde pones el acento, no es lo mismo ácido que ácido. Claro, es importante ácido. ¿Qué ácido estás, Ponseti? No digo nada. Son el perfecto dúo cómico, ¿eh? No me digáis. Y ya por posicionarme yo en el equipo de Ponseti, os diré que según un estudio publicado hoy mismo por Adopte, una aplicación de citas, el acento canario es el más sexy para el 80% de los españoles. ¡Uy! Toma, onda. Eso no te lo esperabas, ¿eh? No, no me lo esperaba. Roberto, eso no te lo esperabas. Yo no me lo esperaba. Y las apps de citas, otra cosa, ¿no? Pero de salseos y sensualidades, algo sabrán, digo yo. Así que a ponerse las pilas todos con el seseo, queridos. Esto te lo comes tú con papa. Pero no contentas con esto, esta mañana hemos descubierto que este episodio radiofónico ha tenido repercusión en las noticias. Ha sido en el periódico El Día de Tenerife y el titular dice, abro comillas, no entiendes los acentos de este santo país, cierro comillas, dos puntos, el divertido lapsus canario de Manu Carreño en pleno programa. ¿Qué estamos? ¿En el club de la comedia? ¿Eh? ¿O qué? Anda que no nos reímos en el faro, ¿eh? ¿Pero qué? Pues sí, sí, sí. El autor de este artículo es Alejandro Rodríguez, un compañero que estuvo muchísimos años dándolo todo aquí en la SER y ahora parece que lo da todo a nuestra costa y encima desde sus Islas Afortunadas. Bueno, pues como buen periodista siempre hay que estar a la casa, que también es una palabra que da mucho juego de la noticia y este fin de semana en una boda que olía mucho a la cadena SER. Me contaron esta divertidísima anécdota que protagonizaron mi ex jefe y compañero Manu Carreño y mi ex compañera y paisana Noema. Y me pareció divertidísimo porque además es una broma muy recurrente que nos hacen a todas las personas que deseamos, ¿no? Que utilizamos esta preciosa variedad del castellano. ¡Ole tú! Y ahí está, ahí está la noticia creada y bueno, mañana supongo que tendremos que hacer otra con la reacción del faro a la noticia que hemos contado hoy. La que has liado, pollito. Y este club de la comedia tiene todavía más shows pendientes. No para, no para, no para, no para. Porque esa misma noche, después de que todos nos riésemos a mandíbula batiente con el ya bautizado como el ácido lapsus de Manu Carreño, la mismísima Mara Torres se la envainó de vuelta. ¿Pero esto qué es? Pues resulta que los oyentes del faro, que nunca decepcionáis en cuestiones de originalidad y creatividad, bien lo sabéis, nos mandasteis notas de audio como estas en aquella ácida madrugada del faro. Pues de todos he sabido un poquito el coqueteo entre la música y los ácidos, las sustancias psicotrópicas y sin ir más lejos, la canción de hombres es... Bueno, pues Mara no terminó de pillar la broma. Estaréis de acuerdo conmigo en que sois insuperables. Hombre, eso es de toda la vida. Pero luego me ha hecho muchísima gracia lo de ácido tú, lo de chica cocodrilo, porque yo no lo cogía al principio y me lo ha tenido que explicarla, la digo, ah, por lo de ácido tú, claro, esa gracia yo no la había pillado. Ay, madre mía. Y por si necesitáis más mandanga de la buena, al día siguiente para terminar la semana ya por todo lo alto, casi deja fuera a un oyente que quería participar en el Suena la Vida porque se llamaba Nono. Llaman, 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 llaman. Venga, venga. No, no llaman, llamaban. Ay. Ah, que se llama Nono. A ver, que se ha marcado un Manu Carreño. Exactamente, es que pueden entender los siguientes lo que está ocurriendo. O sea, veo que el ala coge el teléfono, digo, están llamando, y me dice Nono, y digo, ah, no, no están llamando. Nono, que se llama Nono. Nono, ¿qué tal? Buenas noches. Nono. Hola. Hola, ¿qué tal? Viva el faro y viva la madre que os parió. Somos costeros, arriando vela, largando al viento, la rumba entela. Echa ron, vento, brillero, turronera, con turrón. Hoy no cantamos, sardina fresca. Hoy pregonamos, ¡viva la fiesta! ¡Viva! Echa ron, vento, brillero, turronera. Con turrón. El roncote no pica, compadre, porque espeje de altura y pelea, pero déjelo entrar que yo tenga, buena liña y carna de la buena. Es moreno mi niño y tan alto, que no pasa su pulpo esa puerta. Yo soy chica y también morenita, entradita en cintura y dispuesta. Somos costeros, arriando vela, largando al viento, la rumba entela. Echa ron, vento, brillero, turronera, con turrón. Hoy no cantamos, dice, sardina fresca. Hoy pregonamos, ¡viva la fiesta! Echa ron, vento, brillero, turronera, con turrón. Somos costeros, arriando vela, largando al viento, la rumba entela. Echa ron, vento, brillero, turronera, con turrón. Hoy no cantamos, ¡sardina fresca! Hoy pregonamos, ¡viva la fiesta! Echa ron, vento, brillero, turronera, con turrón. Y a él le toca pescar en el agua, y me toca pescar a mí en tierra. Esta noche no hay moho en la taifa, y después lo trasmayo en la iglesia. Yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo y querer que me quiera. San Cristóbal la tiene todita, el relajo empezó con su fiesta. Somos costeros, arriando vela, largando al viento, la rumba entela. ¡Díselo! Echa ron, vento, brillero, turronera, con turrón. Hoy no cantamos, ¡sardina fresca! Hoy pregonamos, ¡viva la fiesta! ¡Viva! Echa ron, vento, brillero, turronera, con turrón. Echa ron, vento, brillero, turronera, con turrón. ¡Viva! 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 ¡Viva!